Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Gov Recon Breakpoint y vamos a continuar con la misión en la que estábamos metidos con el tema de la IA y todo eso que nos queda ir a buscar a Ian Blake, los comandantes de Sentinel, es el paranoico jefe de seguridad de Sentinel y tenemos que obligarle para que desbloquee el último cortafuegos de la IA, así que tenemos que ir a ese punto y obligarle para que ya podamos poner ahí el cortafuegos, lo que tengamos que hacer así que pillamos en el helicópterito y nos piramos alegremente hasta el punto en cuestión no está muy lejos de donde hemos hecho lo del tema del hackeo pero aquí seguramente haya tropecientos mil enemigos o más así que creo que vamos a ver dónde puedo parar pero bueno muchachos me ha explotado así por las buenas eso a ver si me van a culpar a los otros algo ha explotado ahí no sé si está dentro de todo pero bueno, mientras que no nos descubran nosotros o nos culpen fijaos la de enemigos que hay por ahí madre mía, no sé por qué ha explotado eso pero bueno tampoco no vamos a complicar, voy a ver si puedo parar por aquí con un poco de suerte no haya muchos enemigos vaya de Rocky es posible que me cargue el helicóptero puede ser, puede ser pero bueno intentaré parar aquí lo mejor que pueda vale, hemos parado se nos va a ir a la mierda el helicóptero vale, bueno si podemos huir de él pues bienvenido sea vale, ya que estamos aquí voy a pillar este cofrecito que nunca viene mal todos los cofrecitos que pillemos pues una metraladora del copón vale y nos vamos a ir voy a venir aquí a la dedica esta por si acaso porque seguramente hay aquí 20.000 enemigos y como mucho o como poco así que venga nos escondemos aquí y echamos un vistazo a la situación vale, estamos fuera aquí del problema aquí no sé por qué porra ha explotado esto cosas raras han explotado vehículos el por qué no lo sabemos lo estarían aquí cargando en las cargas estas electrónicas lo mismo apetado pero bien por ansiarse vale vamos aquí a reconocer aquí a la gente por no variar esto seguramente esté a tope de vigilancia mira, aquí hay otro y por aquí otro vale, un francotirador claro encima es el tipo este de seguridad pues imaginaos cómo cómo estará esto de vigilancia vale ahí hay información también bien veamos 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 todo lo que hay esto siempre es una cosa indispensable el hacer un chequeo de la gente y de los enemigos que nos podemos ir encontrando vale este tipo tiene información me parece bien hay otra misión aquí de facción entonces puede que haya sea haya información por eso vale otro francotirador un dron aquí de estos protector celestial o algo así lo llaman vale pues aquí tiene que haber alguno más que no lo veo a ver si podemos echarle un ojo que nos descubran hay gente hay gente hay un pimiento pero hay gente hay seguro vale este es un ciudadano vale voy a echar un ojito un ojito por aquí tranquilamente vale vale peña peña ya hemos descubierto la peña buscar vale nos dice que busquemos claro tenemos que buscarle ah bueno no esto es la misión esta que hay por ahí seguramente ves el punto verde vale de momento no nos interesa vale mira como está esto de enemigos está a tope vale franco tirador por ahí otro franco tirador aquí la verdad es que sí que es un paranoico de la seguridad el tío vale estoy intentando localizar como siempre a este perfecto le tenemos por aquí voy a ver si hay otro porque hay veces que suele haber más de uno así que mejor echar un vistazo por si hubiera más que nunca nunca está de más vale de momento al tipo no lo hemos encontrado dice que es todo un asesino vale aquí está otro el objetivo bueno matar podemos elegir la misión esta cercana que es como hay que matar a uno igual lo vamos a matar o sea que tampoco estaría mal la cosa de activar la misión esta vale tenemos ahí pues veo tres francotiradores y el que pide refuerzos un operador de drones dos dos operadores de drones está poniendo la cosa súper interesante vale vale vamos a echar otro pequeño vistazo y antes vamos a echar también vamos a activar esta que no perdemos nada porque igual la vamos a hacer porque nos vamos a cargar a todos entonces supongo o sea que por activarla no perdemos no perdemos nada perfecto la hemos activado ya que está en el mismo sitio matamos dos pájaros de un tiro venga echamos un vistazo al resto simplemente para intentar eliminar pues las amenazas por lo menos que no pidan refuerzos y localizar a alguno más que quede por aquí vale por aquí parece que hay alguien más hay algo con información que no veo dónde está la información hay que estar por aquí aquí dentro hay alguien y también hay algún archivo por aquí que no veo o mismo es ese soldado puede ser vale a ver si puede ser que no no me descubran porque gente hay aquí seguro cuidadito que me meto en la cocina oh un tipo dormido pues el que me queda tiene que estar tiene que estar aquí el tipo el pez gordo otro personaje bueno bueno metiéndome hasta la cocina con el dron si se llama esto vale el tío o está por aquí arriba otro personaje bueno bueno vale echamos un vistazo aquí arriba vale parece que está en la aquí dentro vale mira cómo está esto de vigilancia vale voy a revisar esta casa como último recurso y ya guardamos el dron y entramos en acción esto está un poco hecho una pena vale es que hay un tipo civil ahí el civilete y dónde está es que no no le localiza al que sea no le localizó estará bien escondido a lo mejor está en un sótano o algo pero no lo he localizado está aquí supuestamente dice que está por aquí vale pues nada no le vemos supongo que cuando entremos más en el ajo es que debería estar por aquí no está ¿veis? pues nada visto visto lo visto vamos a acabar con con el el que pide refuerzos eso es lo primero y la mejor manera es con el dron de disparo sincronizado y sobre todo eliminarle cuando no nadie vea que ha sido abatido podríamos eliminar a a este otro que está cerca y al operador de drones estos tres que habían eliminado y nadie los vería que han caído así que sería este buen hombre y el operador de drones también vamos a asegurarnos la jugada vale por ahí vienen dos y se van dando vale aquí hay que ser paciente porque como vale vale se pide para allá ahora hasta luego machotes vale ese ha cambiado la ruta así que genial vale nos quedarían los tres francotiradores que hay por aquí y el operador de drones uno dos vale los francotiradores son peligrosos porque un disparo y nos funden vale este ni siquiera le veo ese ni le veo o sea que de momento no hacemos nada vale 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 a ver si podemos bueno hemos cogido por aquí un arma pero no era es una ametralladora que prefiero de momento lo que tengo vale se me acaba de ir a la mierda al hut otra vez del punto de mira vale vamos a echar un vistazo otra vez con el drone a ver si podemos acabar con el que queda marcamos nos quedan tres francotiradores y no sé si había otro operador de drones por ahí que eso es algo importante de eliminarlo y luego ya bueno nos podemos llevar a tiroteo tranquilamente pero por lo menos vale ya ha vuelto el hut perfecto otro ahí otro por aquí vale hasta luego se ha dado cuenta de una torreta no importa nos importa acabar con esta gente lo primero a ver dónde está el amiguete vale por allí vale creo que va a estar solo bueno se van a dar cuenta que han matado a otro así que si me le cargo ahora no pasa nada vale vale parece que ya estamos más o menos se mueven se mueven se ponen nerviosetes vale vamos a equiparnos aquí el equipamiento granada cegadora de momento y tenemos que interrogar a alguien por ahí por ejemplo hay un comandante que tiene información y se va o eso parece o no se va este hay que interrogarle hay que dejarle herido vale parece que no se va anda que no hay peña aquí vale podemos hacer una cosa dejarle herido y para eso igual con el dron de disparo sincronizado o intentar no darle a la cabeza pero si nos queremos asegurar de no matarle lo mejor es marcarle con el dron y le dejará herido vamos a ver a cuánto están vale supuestamente la han dejado herido mire ahí está ya ha caído pobrecito se ha hecho se ha hecho daño vale sería lo suyo ir ahora a interrogarle mientras el otro está un pelín moscaete el otro está allí hecho polvo vamos grabando con estos otros podemos acabar con ellos buenamente y puede que nos revele la posición del enemigo vamos en este caso que queremos saber dónde está el tío loco de sentinel vale van descubriendo cadáver es normal es normal sabiendo que está no más por aquí cerca es normal a ver vale uno está ahí escondido que no se le ve y este tampoco se le ve vale hay que ir con cuidadete con cuidadete porque no los veo vale ahora ya se que veo uno vale machote estate quieto ahí toma por estarte quieto cargamos el arma a ver dónde está este amiguete dónde está lo único es si le puedo hacer un ataque sigiloso vale está de espaldas aunque se va a mover si se mueve porque como ya vuelve a sus puestos vale no tienes nada vale machote amiguete te vamos a hacer unas preguntas ¿qué tal estás? ¿estás a gustito ahí en el suelo? venga vamos a preguntarle qué es de su vida ven vente para acá a lo oscuro que no nos vea nadie a ver a ver entra roga toma un coscorrón ¿estás teniendo un buen día? pues dime dónde encontrar a Ian Blake o lo convertiré en un infierno ya no sé nada más no me hagas daño vale nos ha dado información en la provincia de la montaña silenciosa los ladros se entienden vale 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 hombre ahora tenemos pues bueno paso de carga en esos aunque sería fácil si tuviéramos el disparo sincronizado ahora mismo le apuntamos ahí con el disparo sincronizado y listo pero como no tenemos pues tampoco nos vamos a volver locos vale nos ha dicho que está en otro punto ¿veis? que ahora se ha marcado otro punto voy a ver si no está muy lejos puedo optar por o pillar un viaje rápido hacia la zona a ver si lo aquí está un poco lejillo sí está un poco lejos así que nos va a venir bien a hacer lo del lo del viaje viaje rápido directamente y listos ahí está pues aquí nos vamos por lo menos no ha hecho falta enfrentarse a toda la gente como veis o sea que muchas veces simplemente con localizar a los que tienen información luego como nos mandan a otro punto pues no es imprescindible eliminar a todos yo en principio pensaba que sí que estaba estaba ahí en este sitio pero al parecer no solamente sabían dónde están pues la su gente y así ahora pues ya nos equipamos pillamos helicóptero y nos desplazamos a la zona que haga falta vale vamos a preparar el bivac rápidamente nos elegimos el helicóptero y nos equipamos un poco con algunas cosas que nos hagan falta y vamos a buscar a este amiguete porque la verdad es que estas misiones luego se suelen hacer largas entre unas cosas y otras se suelen hacer larguillas aunque bueno con los viajes rápidos pues algo se adelanta aunque también viene bien elegir el helicóptero y salir hacia la zona y tal también ayuda no sé si podré crear algún hay veces que tenemos no no tengo piezas hay veces que tenemos piezas y podemos crear drones también no hace falta comprarlos pero bueno ahora los adquirimos rápido por si hicieran falta vale unos pocos tampoco hace falta volverse al loco y nos vamos en busca de de este hombre vale donde tenemos el helicóptero por allí aquí en toda la carretera le hemos puesto como es tan grande supongo que aquí es el sitio donde cabe bien venga nos vamos y vamos a buscarle a ver por donde cae el amiguete menudo pepinaco de helicóptero que tenemos o sea no tenemos que matarle tenemos que hacerle que que nos dé la clave o algo así para el tema de la IA para quitar el último bloqueo es posible que hasta tenga un vehículo huya uff madre mía si que hay gente por aquí vale va a haber que parar por aquí un poco lejos voy a echar un vistacillo paramos cuida con las ovejas y el ganado vale se dio por última vez en la provincia de montenata los soldados en timelos de instigarnos allí podrían saber información otra vez tenemos que andar localizando al que tiene información vale hay algo esto tiene pinta de estar subterráneo vale pues hay que entrar encontrar una entrada o por lo menos encontrar a alguien que tenga información tampoco estaría mal que a lo mejor no hace falta entrar pero por lo menos si si localizamos a alguien que tenga información nos vale este que bien muy bien chaval vale este hombre va a saber algo vamos a echar unas a hacer unas preguntitas a ver si podemos subir vale vamos intentando matarle no va a ser fácil vale este es un piloto este habría que dispararle a una pierna vale que se mueva muévete vale me voy a arriesgar vamos me voy a arriesgar mucho me arriesgué wow demasiado vale interrogamos aunque ya lo hemos liado un poco vale nos han dado datos hay un tipo que me está disparando ahí pero no me claro como está está muy cubierto el amiguete vale vale nos ha dicho dónde está así que quizás lo suyo sería desaparecer de aquí como gos que somos debemos sacar la información nos piramos la lástima que nos ha descubierto nos han visto rápido pero bueno vale a ver dónde está a dos kilómetros pillamos el licóstero nos piramos y aquí no ha pasado nada ala desaparecido hasta luego cocodrulu nos piramos este tiene que hacer más que estar de un sitio a otro también es un culo inquieto el tío ya hemos ido a dos sitios a preguntar ahora iremos aquí también nos pedirán que está en en Pernambuco por ejemplo como nos gusta marear aquí la perdija vale está un kilómetro veremos a ver ahora qué es lo que nos encontramos aquí está en un fuerte pero vamos bien vigilado seguro está chalado el tío con la seguridad menudo sitio se ha venido vale estamos cerquita de hecho esta zona me suena me quiere sonar un poco no sé no sé si sí o si no pero algo me suena vale a ver a ver qué hacemos igual lleno de gente y dónde le eches paro yo aquí con este cacharro creo que aquí hay sitio vamos a parar aquí a ver qué pasa mira aquí hay un vehículo aquí sí eso parece hay un vehículo con la metralladora vale el tipo está ahí vamos a echar un vistazo sacamos el dron cuidado con las aspas del helicóptero que muchas veces se va al carajo vale esto no ha sospechado nada ahora algo será claro que sí vale un francotirador vale hay que preguntar a alguien más otra vez seguramente sí tiene toda la pinza vale vamos a echar un pequeño reconocimiento hombre un tipo que puede pedir refuerzos vale seguramente esto sea un poquito complicado ya me lo vuelo que va a haber aquí va a haber va a haber hule como se suele decir va a haber broncas vale esto es un edificio aquí de anexo está en la oficina bien vale vale la hemos localizado está aquí está enlignado aquí está no sé si está hablando por teléfono ahí lo tiene vale está con gente vale pues hay que ir allí pero bueno ya que tengo localizado al tiparraco que puede pedir refuerzos le vamos a mandar aquí al malvás por ahí y así por lo menos que no pida refuerzos puede ser que haya más porque muchas veces suelen tener hasta varios pero bueno por lo menos a ese le eliminaríamos a ver si le localizo creo que estaba por esta zona no le veo pero bueno ahora ya le veo ya le veo vale por aquí está además que está solo apartadito vale bonito no hay nada personal simplemente que no llame a nadie vale hoy tenemos aquí también un un alternador de estos también está muy bien a ver por dónde cae necesitamos destrozarlo o algo vale está aquí a camino deberíamos eliminar al francotirador también de arriba sí porque no sé si puedo acceder a pata porque el helicóptero quizá me van a oír estoy aquí tengo que ir por toda esta zona de aquí abajo y subir vale así que debería eliminar por lo menos al al francotirador porque si no me va a dar un poco la me va a dar la guerra me va a dar la guerra a ver es este tipo no siento machote no es nada personal pero es que puede resultar un poco cansino vale bueno vamos a pegarnos una una pateada pero es que es la manera más prudente en este sentido además que tiene luego más más enemigos ahí a su cargo cuidado venga no más que tú puedes nos hemos nos hemos fastidado un poco bueno luego nos tomamos algo para la resistencia y ya está muy guapo la verdad que es súper derecha veis ya la barrita de abajo ya no tiene la misma ya no se rellena a tope porque nos hemos hecho daño para entender que nos hemos hecho daño y ya no podemos no se nos rellena la resistencia como debería muy bueno este pequeño detalle está muy bien a ver si puedo subir trepando esperemos que sí podamos subir trepando a lo mejor no está hecho el juego para hacerlo así pero sería lo suyo vamos venga sube sube bien bien aumento bien vale vamos a tener que tomar algo para rellenarnos la resistencia como tenemos cantimplora bebamos pues y así nos recuperamos venga tómate un traquito así recuperamos un poco el aliento perfecto veis la verdad que está bien está bien eso vamos no más estamos cerca vale ahora a ver que tal la situación porque claro tiene creo que hay más gente oh creo que se había dado cuenta de alguien voy a echar un vistazo a ver si hay más gente por ahí porque da la sensación a lo mejor no solamente está este hombre y un blindado de estos vale buscamos la puerta aquí está la puerta está sanita que emocionante voy a utilizar la aturdidora la cegadora porque así pues lo dejamos aturdidito y no pide ayuda ni nada por eso espero cuidadito infiltraciones da la sensación que hay más gente vale parece que está hablando de Blake como si no estuviera o se oirá a ver dónde está el tipo blindado que está por aquí vale está en otra planta superior casi me ve el amiguete dónde está el tipo ahora no le veo está aquí mismito y el blindado también vale creo que debería oh ha oído pasos bueno pues ven 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 sí 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 podría o también puedo a ver es que claro con el tipo este voy a tirar una un señuelo también a ver si no la liamos porque el tipo seguramente es que quizá debería no quizá debería tirar toda la metralla ya oh es que viene otro calla calla la madre que lo parió otro colega claro que no sigue sigue mirando toma chaval vale el blindado sigue aquí vamos seguimos con la con la técnica que tenemos pensado hacer debería de lanzarles una una cegadora debería por lo menos corre 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 agarra ahí está muy bien hecho se ha avistado al intro cállate hombre habla si me has estado vigilando ya sabes lo que quiero y también que no lo pediré dos veces está bien vale un escáner biométrico bloquea el programa de control de drones donde está al otro lado de la base no creo no creo que seas tan imbécil como para arrastrarme allí vamos hosti pues si noquear escolta iron blake vale vale que pasa le puedo noquear no le puedo esto es que ya me tengo yo en mis dudas si le noqueo que pasa se fastidia la misión debería aquí decirlo voy a ver que pasa si le noqueo que jodemos la misión tenemos un problema alguien se lleva un barco no veo nada cuidado no veo ahí hostia que fastidiada pero nos matan nos matan rápido 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 uy 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 loco loco madre mía que la emoción con lo bien que lo habíamos hecho vale le tenemos ahí otra vez hay que parar esa zona me cago en la leche vale vale pues cuando esté allí lo continuamos vale pues nada vamos a ver parece que no le veo a este tampoco puede que ayude dejarlo sin luz no no ha caído vale este está aquí vale otra vez la cámara vale nos han pillado espera el que entre por ahí va a pillar cacho vale han desaparecido ¿dónde le echas está? la madre que nos parió por donde ha entrado mala suerte no me se metió con el gos vale vale piensa que tengo toma machote guau chavales nuestros aquí de momento hacemos un destrozo oh cuidado otra vez tengo que quitar el modo foto que si no la digo me emociono rápidamente vale toma chaval cómetela vale aquí lo bueno es que ya no van a poder ir reforzo entonces todos los que estén aquí van a pillar cacho cosa que no está mal que vengan que vengan que no pasa ni media vamos no más que tú puedes con ellos parece que están lejos los que quedan aparentemente ciento y pico metros sí vale este parece que se mueve cuidado 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 los oigo pero no sé por dónde vienen ah vale ya oh un bicharraco encima bicharracis vale te puedo tirar una una cegadora por ejemplo porque no le puedo hacer un ataque joder no me veo conmigo mismo chaval me he cegado hasta yo vale perfecto de momento el amiguete sigue en su sitio bueno a ver investiga investiga ya que estamos lo que sea eso me parece bien información vale tengo aquí tengo aquí el este el el tema de la luz que lo voy a fastidiar pero ya rápidamente que así no bueno fastidiar apagarlo a ver si no me ven cuidado que seguro que están cerca corre corre apaga esto sabotea ahora lo hemos dejado sin luz ahí para empezar y ahora sí que me los debería cargar porque es lo suyo a ver primero a ver si puedo localizar los que quedan por aquí que parece que hay más hay muchos no 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 bueno venuda caca de localización donde porras están a ver lanza ahí una ah vale vale ya me he quedado más parece que tiene un rehén pero es mentira no me importa que digan lo que quieran a ver donde está aquí la ceradora eso vosotros allá lo vuestro tranquilos quietecitos quietecito está esto por ahí abajo es que qué pereza ir a por ellos a matar si están todos quietos yo por eso prefiero cargármelo porque así cuando venga con el amiguete vale vale este no me ve voy a por este muerto amiguete vale estos están quietos pero sí la cosa es cargársela está ahí están dentro vale tengo que entrar por algún sitio tengo que entrar en las instalaciones a ver buscamos la puerta nos hemos dejado sin luz eso está bien ¿dónde está la escalera? a ver por aquí no puedo pasar ah bien una planta baja ¿están ahí? sí, sí, sí corre, corre, corre vale, vale tranqui toma este viene por aquí arriba vale vale mantener la posición si os lo dice es por algo me cago en la leche me cago en la leche me cago yo solo vaya hombre que hora que no es un reed que no es un reed eso chaval muerto vale vale ahora sí ahora sí podemos ir a por Blade ahora sí vamos a ir a por el amiguete porque habrá que venir aquí con... para que hackee lo que tenga que hacer así que vamos a ir allí que está sin luz a ver tenemos aquí a Blade y a alguien más la bestia parda está tengo una cegadora que los voy a cegar aquí pero bien cegados la láctima es que no puedo hacerle ningún ataque sigiloso al bicharraco este blindado a ver escalera ¿dónde porras estaba la escalera? aquí aquí bien Blade te voy a dar un paseo a ver que no veo un pimiento vale está aquí a ver no me quiero cegar yo ya me he cegado yo solo vale no pasa nada ha sido un fallo tengo más venga hombre no me ha matado de pura pena habla si me has estado vigilando ya sabes lo que quiero y también que no lo pediré dos veces está bien vale un escáner biométrico bloquea el programa de control de drones ¿dónde está? al otro lado de la base no creo que seas tan imbécil como para arrastrarme allí vamos vale pues parece que sí que podemos hacerlo ostras a ver en el dicottero ya sé que no me gusta a ver ¿dónde está la escalera? a ver vamos a abrir el mapa vale está aquí en otro sitio el complejo bueno bueno mientras que no nos vean el helicóptero lo único que pueden bajar a por nosotros venga leches se me engancha por aquí por todos lados el tiparraco que va a servir al desgraciado este vamos baja hombre está aquí dando vuelta el helicóptero eso quiere decir que me lo va a tener que cargar ¿cómo voy a ir a derribar un helicóptero con el tipo este aquí encima? vale le tengo que noquear y espero que no se me fastidie la misión vale quédate ahí eh majete me tengo que cargar un helicóptero a ver ¿se ha aparecido el helicóptero? ¿en serio? a ver a ver otra vez ven aquí vale parece que todavía funciona así si me lo llevo así voy voy a llevar una pistolilla uy vale vale ahí te has caído bonito venga venga no pasa nada ven conmigo ven conmigo no las tengo todas conmigo que funcione pero bueno yo llevarle le llevo a este no que dar un cascorronazo al hombre porque se pone a farroquín esperemos que funcione aquí la cosa llevándole se acuesta por donde este se subirá ni idea por eso parece que de momento va a mover por aquí llevándole a la chepa aquí a la biguete venga que ya estamos cerca blade uy blade como no te espabiles como encima estés así atontado venga estamos llegando a ver si puede ser que no la liemos vale hemos pasado aquí vale venga vamos aquí es donde estaban todos los enemigos que nos hemos dado para el pelete a ver que no se ve mucho bajamos bajamos pues perfecto menos mal que no hace falta reanimarle de ninguna manera mira podemos llegar a un acuerdo conozco muchos secretos podría contártelo todo sobre jace scale dame acceso al programa de control de drones no prefieres a ver los trapos sucios de walker quiero que desbloquees el programa está bien deberías tener más ambición silverback que coño estás haciendo estamos hartos de que nos espies por la cerradura blake parece que te quedas sin amigos tienes que ayudarme por favor no tengo que hacer una mierda perfecto hemos conseguido la bueno no a ver la misión sí porque el tipo creo que ha palma pobre hombre nos queda hablar con crowwell y lo tendríamos hecho o sea que de lujo la misión hecha a ver lo hemos ponido por aquí vamos a ir ahora a pues hablar con con crowwell para que nos dé la misión ya por completada a ver si encuentro la salida está por aquí vale ya va amaneciendo vale perfecto bajamos por aquí voy a ir a llevarme ese ítem de ahí y vamos a ver a crowwell si no está muy lejos me voy con el dicóstero este si no pues hacemos un viaje rápido y apañado ven para acá bien una pistolita de mayor nivel perfecto equipamos vale vamos a echar un vistazo a ver por dónde por dónde cae creo bueno crowwell estaba a ver si no me equivoco estás muy lejos hija mía muy lejos así que viaje rápido y listo y listo bueno pues ahora a ver si hay que bajar y está ahí crowwell pues hablamos con ella a ver por dónde bajamos sin matarnos tranqui tranqui que eres un ghost venga venga no pa tanto nos quedamos sin resistencia a ver señorita ¿dónde porras esta mujer está vale ya estamos está en una planta superior aquí este para entrar en estos sitios ojito ojito no hay una puñetera puerta aquí como Dios manda vale escaleras 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 por favor que vamos a hablar ya con con la señorita aquí no aquí no es aquí bueno por fin aquí hablamos he desbloqueado el programa de control de drones si ya estamos trabajando tardará mucho la extracción el programa es muy grande pero comparado con lo que tenemos montado en el proyecto de EUS no es más que un suspiro aquí viene el sermón no me avergüenza luchar para que la humanidad sea mejor no tengo claro que la humanidad quiera serlo ¿por qué demonios dices eso? he visto a muchos prometer eso siempre hay alguien que la lía intentando salvar el mundo pero qué coño ese chaval tenía amigos poderosos estamos aquí para hacer el mundo mejor o para conseguir un ascenso siempre pensé que eras algo impulsivo pero veo que solo eres un gilipollas señor el teniente estaba fuera de control no estaba bien de la cabeza era un peligro para nosotros no me vengas con esa mierda nomad si el teniente Bogan no hubiera matado a ese civil estaríais pudriéndoos sabe perfectamente que era un jodido inútil todo el mundo se quejaba de su mierda de trabajo los putos privilegios no puedes cargarte a alguien porque no haga bien su trabajo estamos aquí para cumplir una tarea señor sacrificaría esa misión pondría en peligro nuestras vidas solo porque su padre es senador te estás pasando Walker ¿de qué va a hacer señor? ¿arrestarme? ¿acaso cree que merece la pena? hablamos de lo que es correcto ¿y qué es lo correcto? ¿cargarse a un oficial del ejército de los Estados Unidos? lo correcto es quitar de en medio a un maldito oficial de contrainteligencia incompetente ¿quién coño? lo correcto es proteger la operación de un capullo privilegiado que nos está jodiendo más que el enemigo coronel no puedes lo correcto es defender algo cuando tu jefe es un hipócrita llorica un imbécil que no tiene ni pelotas ni visión Walker tranquilo escucha a tu colega coronel sois ghost pero no sois intocables no soporto más esta mierda porque seguimos haciendo el trabajo estos capullos no les importa no tienen ni puta idea de que coño hacemos seguimos porque intentamos hacer lo correcto vale no con esta cadena de mando malditos capullos mojigatos son una plaga en la tierra quieres hacer las cosas bien pero no puedes aquí no has terminado de una vez si creo que si walker solía criticar a los generales que mataban civiles pero ahora hace lo mismo yo jamás haría eso se supone que el proyecto deus pone fin a la historia humana ¿no? da paso al transhumanismo malo parece que tengas un palo metido por el culo no es lo mismo el uso que quieres dar a una tecnología que el que realmente se le da son cosas distintas controlamos nuestro propio destino nomad te lo aseguro el proyecto deus tiene valores muy firmes si claro seguro si crees que no cumpliremos tus expectativas Cristina únete a nosotros ¿en serio cabe aquí? es una memoria USB basada en el ADN podrías meter la biblioteca del congreso y dentro suerte hay más formas en las que podríamos ayudarnos habla conmigo cuando tengas tiempo lleva la guía es que el vuelo todavía seguimos vale pues nada si 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 hay que llevarla la llevo vale vamos a ver hay cosas aquí que puedo recoger no sé si puedo no puedo vamos a ver ahora lo tenemos apretado granada ascensora bien bien trae para acá vale pues nada hay que ir ahora a Everton pues nada vamos pensaba que se había acabado aquí ya la misión pero no va a ser aquí vale venga nos vamos a a dárselo a Scale vaya va a la misión más larga vale ¿dónde estás amiguete? allí vamos a entregarle el pen a ver supuestamente debe estar aquí y hay un colegui en su lugar chaval chaval ¿sabes dónde está el amiguete? dale no sabe nada aquí, aquí, aquí ahora bien vale, vale hablamos el genio tenemos la ia maddox maddox es interesante es increíble oye dicen que las cosas se han puesto feas con sentinel bueno digamos que sentinel ha sufrido un ligero contratiempo la gente de ahí fuera ya no está tan mal genial no tienes la menor idea de lo mucho que ayudará este trozo de metal, plástico y silicona avísame si avanzas algo muy bien misión completada perfecto hemos ganado un emblema pintura y continúan ah, vale el tipo este que ha disparado al amiguete vale chicos pues nada vamos a dejar aquí el capítulo de hoy la verdad es que ha estado súper emocionante un poco, bueno, un poco largo pero ha merecido la pena así que chicos lo dicho espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones